... Nos vamos a apuntar al torneo de fútbol 7 del barrio. ¿Pero para qué nos vamos a poner a jugar a fútbol ahora, Antonio? A ver, macho, yo estoy muy liado, ¿eh? Preparando el personaje de la película ahora, yo no puedo... Pero vosotros, ¿qué clase de... seres vivientes sois? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡No me falle, no me falle, no me falle! ¡Porque, mira, mira! ¡Porque, coño! ¡Mírales! ¡No me gusta, cariño! Gonzalo, ¿qué estás haciendo? ¿La estatua? Ha sido imparable. Pero si va por todo el medio. Pero es que ante la trallón. ¿Cómo trallón? A los 30 años ya no lloro y trallón. Pero la culpa es mía, coño, que sois muy malos. Y también que me ha dado un calambrazo, joder. Los malos son estos. Pero son tuyidos. Sin triangular no se puede, ¿eh? Ya, pero es que han tirado a trallón, trallón. Y encima me dejáis solo y no me vais a defender. ¡Contalo, por favor, por favor, no llores, tío! ¡Coño! ¡Chavales, el balón! Son chavales, son señores, tío. La luz en mí. ¡Aplausos! 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 Este es un momento de la hostia de importante en tu vida, en la mía y en la de todos. ¡Julian, coño! ¡Este es lo que está! Mira el balón y piensa, tienes como que verlo, que es la cabeza de tu padre. ¡Antonio!